¿Cómo estáis, hombre? ¿Qué dices? Segundo, me estaba... francamente, me ha quedado porque viste que vine temprano. Hoy llegué. Sí, llegué temprano. Pero me quedé asorado con la columna del coso este de don Jorge. Evidentemente, bueno, hay gente que les gusta la sotana. Tú sabes que yo vengo de una familia donde, bueno... En España ocurre algo que es muy especial. Espero que ustedes lo puedan entender porque todos creen con el tema de Isabel la Católica, Fernando el Hermoso, Juana la Loca y que las carabelas venían con la cruz y que, bueno... España es como la Argentina de los últimos años, pero nada más que hace siglos. España está dividida al medio como si fuera una nuez. La mitad son terriblemente creyentes y, bueno, católicos y aceptan cualquier cosa y el día que el Papa sea marciano, mientras tenga la sotana puesta, no hay ningún problema, lo van a aceptar, aunque sean verde y un ojo solo en el medio y no van a tener inconvenientes. Y la otra mitad de España, pues, mi Dios, no pueden ver un cura, pero cuando no lo pueden ver, no lo pueden ver, ni el cura, ni lo que representa, ni creen absolutamente en nada. Bueno, yo vengo de una familia donde, evidentemente, tanto mi abuelo como toda esa gente, toda esa familia de las montañas de Galicia, no podían ver mucho a los curas. Yo no he contemporizado y todo, pero me llamó mucho la atención la columna de Jorge, porque puso las cosas más o menos claras. ¿Cómo para que la gente se dé cuenta que ni el diablo es tan diablo, ni Jesús era tan Jesús, tampoco, ¿no? No, yo quiero, yo quiero, te comento, Gallego, a mí me gustó la columna. Viste, yo la venía escuchando de Zulky, viste, con la espica. Yo venía con la espica en el oído, viste, y la venía escuchando. Y me gustó, viste, porque es una forma de demostrar realmente, lo que está pasando. No, 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 diciendo, viste, no, yo me pongo la sotana y hablo todo bien de este. No, 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 es que la gente, tú mismo, hay que fijarse cómo es la gente. La gente primero toma partido. A este me gusta porque tiene ojos celestes. A este me gusta porque usa una sotana blanca. Pero no es cuestión, hombre, primero hay que ponerse a estudiar un poco, mirar un poquito la situación y fijarse por qué algunos dicen algunas cosas y actúan de una manera o de otra. Y después sacar conclusiones y emitir, pero no estar juzgando por juzgar. Así que bueno. Ah, me gustó, me gustó. Me gustó mucho, porque, viste, y eso de tomar partidos, me hizo cordero el sábado. Ah, está cierto, claro. Estáis felices, hombre, claro. Claro, claro. Y bueno, le ganamos dos veces. Bueno, y está muy bien. A los hermanos, parientes y primos. Y todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien, le ganamos dos penales. Bueno, pero recuerda tú el año pasado, ¿eh? No, yo no me acuerdo. No, no me acuerdo. Bueno, no, pero recuerda el año pasado. River tuvo una performance espantosa en el verano y después salió campeón de todo. Esto espero que no se dé a la inversa, que River gana todo en el verano y ahora cuando tiene que jugar por los puntos. Ah, pero bueno. De Alessandro. Sí, me enteré que lo ha, pero viene él con toda su familia, viene con los nietos, con toda la familia o se traslada todo. No, Gallego, no, no tiene nietos. De Alessandro no tiene nietos todavía. No, no, es grandote, pero un ídolo ya en Brasil. Ah, bueno. No, si no se puede. Bueno, espero, espero que le saque las telarañas, hombre, porque, mira, ya le ocurrió con Pablito Aymar y con el conejito no sé cuánto, que el conejito ese es un conejo. El zaraviola. Sí, no, pero el zaraviola. El conejo ese ya es un conejo viejo. Para hervirlo tiene que estar más o menos seis horas. No, lo que pasa es que no tenía ni dientes para comer la zanahoria. La zanahoria, bueno, evidentemente. La zanahoria, pero no. Espero que no vuelva a cometer el mismo error, porque ya sería imperdonable. No, pero si este viene jugando y allá en Brasil no querían que se vaya. Bueno, está bien, hombre. Bueno, pero viste. Bueno, si siguen comprando viejos, en cualquier momento, vuelve Francescoli. En cualquier momento vamos a salir, lo vamos a tomar al viejito Jorge y al viejito Guillermo. Sí, sí, hombre, sí. Viste que los viejos para unas sirven. Eso que está mal. Sí, para algunas cosas sirven, evidentemente, pero para otras no. Bueno, vamos a empezar con esto, porque esto no va, ¿eh? Vamos a empezar con las efemérides. ¿Tienes muchas? A ver, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. Sí, generalmente en la semana ocurre eso, ocurre eso, sí, hay siete días. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí. Y empieza el domingo, como siempre. No, el viernes. No, las efemérides. No, las efemérides tuyas comienzan, lógicamente, el viernes, porque nosotros, pero la semana, yo te digo, la semana comienza el domingo, hombre. Así el domingo descansamos. Así comenzó. ¿Descansando? Claro, sin hacer nada, sin hacer nada. Los argentinos seguimos así, hombre, sin hacer nada. Y no es santiagueño, ¿eh? No, no. Todo lo argentino, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a empezar con el día 29, porque el 28 fue el jueves pasado y estuvimos radio y hasta ahí el 29, ¿no? Bueno, el 29, 1879, se inaugura oficialmente en Buenos Aires la Casa del Correo. Ah, ¿el palacio? El palacio. Ese que ahora es el centro del Bicentenario. Sí, no, 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 del Bicentenario. A mí me gustó, Bicentenario y no le pongamos nombre. No, no, Bicentenario. Nunca se llamó de otra forma, hombre. Bicentenario. Ese es un palacio bellísimo. Hermoso. Yo no sé qué es lo que han dejado o qué ha quedado del viejo palacio. Mira, ayer yo estuve con unos amigos, ¿viste? Charlando y comentamos, ¿no? Que la arquitectura, ¿viste? Eso es fenómeno. No, es maravilloso. Y hicieron buen laburo adentro, ¿eh? ¿Ah, sí? Uno puede decir que no nos gusta el nombre, pero la verdad que el laburo que hicieron está bien. Pero que escribieron Bicentenario con Bicorta, por ejemplo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta el nombre Bicentenario, hombre? No, bueno, pero si le pusieron otra cosa. Si estamos cumpliendo 200 años, es el Bicentenario. Bueno, pero le pusieron también otras cosas, ¿viste? Pero no es. No, pero esos son apodos. Bueno, y los piodos ese no me gusta, pero bueno. No son apodos, son sobrenombres que usa la gente. No, olvídalo. Ese piodo no me gusta, pero bueno, se ha gastado mucha guita, pero no importa. Pero está quedado listo, vamos a ver. Ah, sí, llegamos al 30. Sí, pues, ojo, no llegamos a fin de mes, porque falta todavía el 31. No, eso va a ser difícil en adelante, llegar al 30. Sabes que el 30 de enero de 1794 se crea la real célula del consulado de Buenos Aires. Ah, mira. Viste, y como secretario fue Manuel Belgrano. Ah. El que puso la bandera, viste. Sí, sí. Hizo la bandera y todavía la arranca en Paraná y todo eso. Así que es importante eso, viste. Después, en 1903, se crea el primer colegio aborigen en Chubut. Mira. La provincia, sí. Eso es importantísimo. Eso sí, porque la verdad es que el pobre aborigen y iban los jesuitas. Importantísimo, pero bueno, habría que ver cómo los trataban, ¿no? Porque no eran muy delicados para tratar a los originarios. Sí, aún ahora, mira cómo los tratamos. Ni quiero pensar en aquella época. No eran copias, eran todos originarios, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. No dije originarios, no dije originales. ¡Originarios! ¡Originarios! Quiere decir los que estaban aquí antes que vengamos nosotros, los gallegos o los españoles. Bueno, ya... Y mucho antes de que estuvieran ustedes. Ya que estás tan finoli, estás tan finoli, bueno. Finoli no, le doy a las palabras el verdadero sentido que deben tener. Cada palabra tiene que estar en su lugar, hombre. Uno no puede decir cualquier cosa. Estos originarios eran originarios, no eran copiarios. No, va, está bien, continuemos. Ahí está, bien, ahí los materiales. Bueno, así llegamos hasta el último día del mes pasado, el 31. 1813. Inicia la sesión de la asamblea del año 13. Y sí, porque era del año 13. Sí, era del año 13. Pero vamos a hacer la del 14, ¿qué? Esta gente... Esta gente era muy prolija para hacer esas cosas. Sí. No se les ocurría hacer la asamblea del año 13 por ahí en el año 16, por ejemplo. Bueno, no. No, era gente muy prolija, hombre. Fíjate que empezamos... Qué tipo meticulosos, ¿no? ¿Quién? Va, meticuloso, hombre, prolijo, un tipo que está pendiente de que las cosas salgan bien. Eso es lo que te estoy diciendo. Ah, sí, bueno, ese sí. Ese, como dijo el culoso, ese que dijo acá el gallego. Bueno, y en 1888 muere San Juan Busto, sacerdote italiano inspirado en la escuela de talleres de la Patagonia. Ah. Eso no lo sabía yo. Yo no tengo la más mínima idea de que era San Juan Busto, hombre. No, y bueno, y este... No, San Juan Bosco, sí. No, el Bosco sí, pero el Busto no lo conocía. No. Bueno. Mucho Busto, ¿eh? Mucho Busto. Sí, sí, bueno, yo conocía. Bueno, y a mí no... Es como nosotros también nos desdarnamos, no solo los niños. Hay un montón de cosas que aparecen en las efeméries que uno no tiene obligación de conocerlas. Aparte, es bueno aprender, aún siendo gente ya mayor como nosotros, poder seguir aprendiendo todos los días de estas cosas que nos manda la gente, ¿no? Sí, bueno, pero no sé de dónde lo sacan estos bichos. Bueno, sí. Bueno, y el 31 de enero de 1908, es decir, nace un guitarrista, compositor, cantor, el Atahualpa Yupanque. Ah, mira, don Chavero, Ricardo Chavero. Sí, el Chavero, sí, era el... Claro, porque el Atahualpa Yupanque era el pseudónimo. Eso, un pseudónimo. Ese es un pseudónimo. Eso, es un pseudónimo, sí, señor. Él se llamaba Ricardo Chavero. Sí, Roberto Chavero. Ah. Sí, Ricardo Roberto. Ricardo Roberto. Sí, tenía, sí. Mira tú, ¿eh? ¿Y vos sabías que este es pichón en Francia? Sí. Pobrecito, ¿no? Que estaba... Ahora, creo que le han traído, ¿no? Está ahí enterrado en Cerro Colorado, que es donde él tenía su caza, ¿no? En Córdoba. No, lo creo que no sé. Creo que lo han traído, sí. Mira vos. Sé que el que está enterrado ahí, seguro, bajo un árbol de la casa de Yupanqui, es el Chúcaro. Ah, mira. Sí. El Chúcaro pidió que lo enterraran ahí. Mira vos, vos, qué bueno, bailarines, ¿no? Sí, hombre. Con la viola. El Chúcaro estaba con la viola. Sí, 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 exactamente. Con la norma. Norma viola. Sí, pero qué cosa eso también, que no lo metieron en cana eso. ¿Por qué? Y si a la norma la violaba. Y así llegamos el primero de febrero. Primero de febrero de 1924. Parece la revista del Martín Gierro. Ah. Que se publicó en 1900, hasta 1927. En los 24, 23 años. He visto algunos pocos ejemplares de esto. Sí. Era interesante. Sí, bueno. Era bueno para la época. La literatura del momento era buena. Sí. Viste, pero bueno, así llegamos, qué sé yo. Bueno, y también el primero de febrero de 1930, nace acá en Ramón Mejía, viste, acá cerca, viste, una escritora, María Elena Walsh. No sé, Walsh. Esa. Ah, ahora sí. Ah, y ¿sabes algo que hay escrito sacando la tortuga Manuelita? No, hombre, pero no sé. Bueno. Echó la mano también había escribido. ¿Qué cosa? Echó la mano. Sí, así dicen acá, me pusieron, viste, poemas como echó la mano. Sí, ha hecho cosas maravillosas. Eso yo pensé que eran los chicos, dices, con las manos, viste. No, no. Bueno, y bueno, y la Manuelita que, bueno, salió un montón de canciones, viste, Manuelita. Sí. Estaba bebiendo en Pehuajó. Pehuajó. Vivía en Pehuajó. Pehuajó, ¿y qué dije yo? Pehuajó, era la tortuga. Hay una estatua de Manuelita. ¿Hay una estatua? Hay varias. Ah, mira vos. Una en Pehuajó. Es una estatua importante cuando uno va a entrar por al pueblo. Hay como una rotonda y ahí está la tortuga. Así que hay que ir a la estatua de Pehuajó. Claro, y te sacas una foto con la tortuga. Ah, es muy bonito. ¿Te saluda? No, porque está hecha en piedra, generalmente. Hay caras de piedra que sí saludan todavía, tienen cara para eso. Hay otros que no. Ah, bueno. En el caso de la tortuga no te saluda. Es maleuca. Sí, sí. Bueno, y así llegamos el día 2 de febrero. Febrero. 1536. A ver qué pasó, 1536. Fíjate bien. Busca en el fondo, hombre. Esto en radio no puede haber tantos agujeros. Bueno, con una constante expedición de 10 navíos, hombres y caballos. Don Pedro Mendoza. Sí, señor. Funda la ciudad de Buenos Aires. El primer al adelantado, sí, señor. No, no era tan adelantado porque después se lo hicieron. Bueno, sí, hombre, no le fue muy bien. Lo condimentaron y se lo comieron en los Guadalajos. Bueno, sí, pero también, bueno. Bueno, era un adelanto. Era un adelanto. Claro, era un adelanto de lo que le iba a pasar a los otros y venían. Vos sabés que siempre dicen que, viste, este había fundado la ciudad de Buenos Aires. Es mentira. Es mentira. Este tipo no fundó nada, hombre. Ni la primera fundación porque había, parece que los tipos eran bastante salvajones, pero debían regirse por un protocolo. O sea, uno no era, aquí estoy, vengo yo y ya está. No, no, no. Había que hacer unas cuantas cosas. Había que hacer como una capilla, había que plantar el palo ese donde colgaban el poste. Había, bueno, este no. Había que hacer un fuerte. Había que hacer un fuerte que este tampoco lo hizo. No, no hizo carajo. Se lo glutieron después. Bueno, pero se lo han comido después porque, es más, él se fue y volvió. Y cuando volvió vio que se los habían comido a los que él había dejado. Y ahí aprovecharon y aparecieron y claro, se ve que estaban apetecibles. Claro, sí. Y se lo comieron a él también, ya que estaban. Así que bueno, ¿qué va a hacer? A mí lo que me da bronca es que casi todos los libros te figuran que fue el fundador. Sí, figura como que lo han fundado dos veces. Es mentira. El fundador fue Juan de Garay. Este no. Este fue un chantapufi. Este fue parte de la comida de los... Habrá, ¿sabes qué? Debe haber puesto, la corona debe haber puesto mucho dinero para que el tipo viniera a fundar y qué sé yo. Y ya ves que hizo dos viajes porque se fue y luego volvió. O sea, que hay un montón de dinero dando vuelta. Lo refundió. Y es lo que dice Jorge y lo que dice Guillermo siempre. Todo tiene que ver con todo, pero está siempre el dinero detrás de esto. Así que bueno, este se ve que salía a pasear y dijo me voy para las Américas y nunca pensó que se lo iban a terminar almorzando. Y bueno, pero los indios no le hacían asco a nada. Se comían cualquier porquería. Espero que le hayan sacado... Claro, es como el chiste del gallego ese que le dice ay doctor, me han caído muy mal los mejillones. Y dice uy, qué aspecto tenía cuando los abrió. Y dice ay, había que abrirlos. Bueno, esto es lo mismo, hombre. Le habrán sacado el yelmo y la coraza y todas esas porquerías o lo habrán comido directamente así entero como venía el gallego. Bueno, y así llegamos a 1813. Sí. Por la propuesta de Carlos María de Alear, la asamblea constituyente de 1913, declara libre a todos los hijos de la madre de esclava nacidos acá. Ah, mira. Es interesante, viste, porque todavía había esclavitud. Sí. Como, viste, nosotros cuando nos ponemos a hablar de así, de las cosas, hablamos de los esclavos de allá del norte. Nos acordamos de los negritos, viste. Es verdad, es verdad. Pero acá, acá también había esclavos, ¿eh? Sí, claro. Y se compraban y se vendían y venían los bancos de esclavos. Y Merceda, que en el año 13 se les ha dado libertad, es por eso que no tenemos tantos morochitos. Porque mira que tú vas al Uruguay y te vas a encontrar con que hay muchísima gente de color. Sí, porque había más esclavos. Claro, lógico. Y allá quedaron. Sí, sí. Y entonces, bueno, aquí no. Aquí no, al haberlos libertado, esa gente tomó para distintos rumbos. Y bueno. No, pero viste, muchas veces a los chicos no se les dice que había una esclava. No, tampoco se les dice que ese que estaba diciendo ahí, que tú dijiste Carlos María de Alvear, ¿no? El María de Alvear, sí. Ah, ese es un terrible hijo de puta. ¿Eh? No, bueno, pero es que para que los chicos se enteren, porque leen Carlos María de Alvear, fue el abuelito de Marcelo Torcuato, y bueno, pero hay que saber las cosas que hacía la gente. Este tipo, por un lado, dijo, vamos a libertar a todos los esclavos, y me parece muy bien. Debe haber sido lo único bueno que hizo, porque después es el mismo tipo que le mandó la carta a ese inglés diciéndole que el país ya estaba listo para que ellos vinieran a hacerse cargo, y le pedía, por favor, que viniera, y lógicamente que conversaran antes con él. Supongo que algo iba a tener que ver. Yo tengo la copia, claro, yo tengo la copia de esa carta, firmada por él. Así que, evidentemente, nadie me lo puede discutir. Si algún chosno está escuchando de don Carlos María de Alvear, pues lo repito, ese tipo fue un terrible hijo de puta. Pobre la mamá. Y bueno, ¿qué vais a hacer? No, no, la madre debe haber sido una santa. Bueno, más o menos. Bueno, y así llegamos también a 1890, cuando muere en París, el médico higienólogo, legislador y todo eso, el Guillermo Rawson. ¡Ah, sí, señor! Sí, este, viste, el Guillermo Rawson fue el que fundó la Cruz Roja acá en la Argentina. Claro, exactamente. Sí, y nació allá por 1821. Sí, vos que me miras, Santiago, sí, nació, el tipo hizo la Cruz Roja, ¿no? Que la pintó, la fundió. No, la fundó. La fundó aquí, ya estaba fundada en Suiza, lógicamente. Claro, la habían fundado en Suiza, sí. Por eso es como la bandera suiza, pero al revés. Sí, pero si vos la pones del otro lado también se ve en la Cruz y la pones del otro lado. No, no, los colores. Están invertidos los colores. La bandera suiza, roja, con la Cruz Blanca. Ah, bueno, claro, porque si vos yo la doy vuelta, si yo doy vuelta la bandera va a ser siempre igual. Bueno, es cromáticamente inversa, para que entiendas. Miércoles, cromo. No sé, no sé si lo habrás percatado. No, no percaté. No, no me torees con el idioma, porque no lo vas a poder lograr. No percaté nada, pero bueno. Bueno, y en 1916 nace en Italia el escultor, el pintor, ítalo-argentino, el Libero Baldi. ¡El Libero Baldi! ¿Lo puedes pronunciar un poco mejor? ¡Libero Badil! ¡Ah, ahora sí! No, entendía mal, entendía mal. ¡El Libero Badil! ¡Ah, el Libero! Sí, Badil, sí. ¿Ese es el Badi? ¿El Badi de Checopar? Sí, no, ese es otro. Bueno, es autor de notables bronces como La Facunda y no sé cuánta cosa más que hizo. Sí, creo que hizo también la que está ahí enfrente de la Facultad de Ingeniería. El coso ese, es una obra pero bastante grande. Sí. Me parece que es el que lo hizo. Está frente a la ingeniería, tiene que ser grande. Sí, sí. En algún ingeniería. Bueno, sí, llegamos un día como ayer. Porque no iba a decir como hoy porque no, era el 3. Ya, ya. 1813. Se libra lo que estuvo en la batalla de San Lorenzo. ¡Ah! Sí. Sí, fue el primer triunfo de San Martínez. Sí, ya hemos hablado muchas veces de la escara... Si fue una escaramuza... Y Jorge no quiere hablar mucho de la batalla de San Lorenzo. No, don Jorge no está muy de... Yo no sé, yo no sé, francamente. Lo que ocurre es que me parece que la historia argentina... Habría que darle un cuaderno a los niños para que la estudien y darle que tenga las hojas en blanco. Que cada uno se imagine lo que quiera. Porque es una... Es demasiado nublada. Es una historia demasiado nublada. Ha sido contada de tantas maneras. De tantas formas distintas. Y Gallego, no te olvides que la historia la cuentan los que ganan, ¿eh? Sí, no, pero es que aquí... La escriben los que ganan, no la cuentan, la escriben. Claro, la escriben los que ganan. Pero lamentablemente también... A veces hay otras... 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 Geográficamente... Otras civilizaciones... Que tienen una historia sola, hombre. Nosotros no. Lo nuestro es una ensalada rusa. Y lo nuestro es terrible. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que ganaron no terminaron de matar a los que perdieron. Entonces los que perdieron después contaron su versión. Sí, sí. Y ahora hay tantas versiones que uno ya no sabe más de dónde agarrarse, ¿no? Bueno, y después también en 1852, un poquito más adelante, ¿vía? Se libera la batalla del casero, esa que habló ahí... Ah, sí, sí. Estaba contando uno y... Y después en 1858, nace un payador. El payador perseguido. El Gavino Ezeiza. Don Gavino Ezeiza. Sí, señor. Es radical, era este. Sí, era el hombre de boina blanca. Por todos lados aparecía con la boina. Estamos, viste, este... Tiene que haber sido... ¿En qué año nació, me dijisteis? A ver, ya te digo, nació... Este, espérate que... Vamos a agarrar los papeles. Espérate, acá se me dio la vuelta. 1858. ¿1858? Y falleció... Y falleció... Entonces tiene que haber sido hombre de Alem. Sí, Alshen. Claro. Y falleció en 1916. Claro. Sí. Claro, no llegó a ser hombre de Erigoy, no. Tiene que haber sido hombre del partido de Alem, claro. Claro, porque falleció el mismo día que ascendió el hipólico de Alem. Claro, claro. Exactamente. Subió ahí para arriba. Bueno, y así llegamos, sí, un día. Ah, y ayer, no sabía que fue el cumpleaños del hijo de Guillermo. Así que le mandamos un saludo. Ah, un saludo para Pablito. Para el Pablo, sí. Sí, señor. 38 pirulos. Ah, mira. Fue por arriba. Bueno, y así llegamos un día como hoy. Sí, porque había que llegar un día como hoy. Otra vez con la asamblea del año 13. Y ya declaró libre a todos los esclavos del país extranjero. Y al Pepe, viste, porque ya habían declarado a los hijos. Y después los esclavos y huérfos. Uno se pone a pensar y evidentemente la asamblea del año 13, aparte de haber sido importantísima, fue una tarea titánica la que llevó a cabo. Porque habían, suprimió también los títulos de nobleza, un montón de cosas. Hicieron un montón de cosas que fue lo que abrió también el patio trasero para que empezaran a pensar sinceramente que esto había que arreglarlo de alguna manera. Y por eso después en el 16 directamente ya tres. Apenas dos años y moneditas después se declara la independencia. Ya era imposible seguir sosteniendo. Fíjate cómo va la cosa, ¿no? En 1810 se ha armado el quilombo ahí en Plaza de Mayo. Sí. En el 13. Y en 13 años después se junta la asamblea. Y después de casi tres años ya recién se declara la independencia. Recién la independencia. Entonces, bueno, hombre, está bien que las distancias eran muy grandes y había que llegar al lomo de mula y los caminos eran polvorientos y un montón de cosas. Pero así y todo, evidentemente, tardamos demasiado porque, bueno, también había muchos, como siempre, intereses de empugna, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que hay que recalcar ahora, también un día como hoy, se reconoce el Día Mundial contra el Cáncer. Ah, sí. Una enfermedad que, gracias a Dios, está encontrando algunas soluciones. Sí. Pero que... El único secreto, según estaba escuchando hoy, es el diagnóstico precoz. Si uno, más o menos, tiene un diagnóstico medianamente temprano, bueno, tiene grandísimas oportunidades de salvarse. Ya no es una enfermedad totalmente terminal como era antes, ¿no? Sí, antes era más jodido. Y es lindo que uno tenga un día, o no un día, si no todos los días tenemos que hacer conciencia. Sí, tendríamos que hacer conciencia más que nada en cuidarnos un poco más y de vez en cuando ir a hacernos un chequeo. Exactamente. Y revisarnos un poquito más. Y más el tema de la mujer que anda con el problema este del cáncer de mama. Sí, también el útero, cuello de útero, sí, señor. Yo les recomiendo, como un gaucho bruto que soy, pero no importa, que vayan al médico. Sí, como hacía, claro, como hacía Tita Merelo, claro. Hacete el Papa Nicolau. Sí, mujer argentina. Mujer argentina. Claro, sí, señor. No, realmente es una enfermedad muy embromada y creo que es necesario que todos tomen conciencia, el hombre y la mujer y los chicos, porque es jodido, es jodido. Y de que tú, algún pariente enfermo, alguna... Sí, lo sabemos todo, hombre. Lo sabemos muy bien. Y es feo, es feo que luchar contra esa enfermedad tan fulera que es el cáncer. Pero sí, yo creo que todos los científicos y todos estos estudiosos, los médicos que están estudiando para encontrar la cura, algún día, si Dios quiere, le van a poder ganar a los laboratorios. Sí, yo creo que el tema sería ese, ¿no? Le van a poder ganar a los laboratorios. Es probable. Y eso lo decimos con un poco de sarna o de joda, porque muchas veces se han encontrado soluciones, pero el poder de la economía... Es que es un muy buen negocio, hombre. Tener gente enferma es un negocio maravilloso. El negocio es jodido. Sí. Y ojalá, ojalá tomemos conciencia que la raza humana necesita de los humanos para seguir adelante. Bueno, Jorjito, mira, ya se nos llegó casi la hora. Hoy fue un día de festejo porque lo tuvimos ahí al rebocio que se casó. Ah, es verdad, cierto. Le mandamos un saludo al rebocio que se casó. Pero los cubrimos de arroz a ambos. No, arroz no, que... A ver si lo tenemos que juntar para el guizo. No, le tiramos papelito. Ah, le tiras... Ah, papelito. Sí, porque le tiras un papelito. ¿Sabes lo que pasó? Uno tiró arroz y cayó la FIP enseguida. A ver, dámelo, ingreso. Claro, por estar derrochando. Claro que miércoles. Bueno, amiga, amiga, el jueves que viene nos encontramos en esto que dimos a llamar a Diego. ¿Cómo? Y que algo ha cambiado en la historia, hombre. Y si no, entre vos, yo y todo. Y lo vamos a terminar cambiando. Y lo vamos a cambiar, es tanto. Adiós. Adiós, chau, güey.